Y vamos a continuar, y vamos a continuar porque esto del caso Colo y las ayudas a Aldama es impresentable. Miren la última noticia que ha sacado el Español. Dice Un alcalde y diputado del PSOE adjudicó dos hoteles a Aldama para que los explote gratis 40 años. Estamos hablando de Juan Carlos Bois, alcalde de San Roque, secretario general del PSOE en Cádiz, diputado y presidente, atención, de la Comisión de Exteriores del Congreso que cedió inmuebles municipales para convertirlos en un hotel y apartamentos. Y el Ayuntamiento de San Roque, atención, cedió a una empresa de Aldama estos hoteles durante 40 años para que los gestionara y para que, lógicamente, sacaran dinero. Esto es de Aurora Boreal. O sea, ya ni se cortan. Un diputado del PSOE, que es alcalde en San Roque, además que es el presidente de la Comisión de Exteriores, si es que están podridos por los cuatro costados. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Encantado. Don Luis, lo que estamos viendo aquí en estos instantes es un suma y sigue. Aldama, que es el contacto de Begoña en toda la trama, pues se movía como pez en el agua dentro del mar socialista, recibiendo preventas de unos y de otros, ¿no? Exacto. Era el empresario de moda, el empresario de la corte, casi, casi, y era el que recibía todas las preventas y era el que gestió el fontanero, para entendernos. Y después estaba Begoña Gómez, que lo que hacía era utilizar su nombre, o más bien su posición. ¿Cuál era su posición? ¿Es que era muy lista y gestionaba muy bien la procuración de fondos? No. Lo que era, era la mujer del presidente del Gobierno. Eso era lo fundamental. Y al ser mujer del presidente del Gobierno, se abrían puertas. Por eso, la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno valía puntos. Y en las adjudicaciones, en la parte subjetiva, conseguían el 100%. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el activo de Begoña Gómez? Ser la mujer del presidente del Gobierno. Y eso, pues, en el Código Penal tiene un nombre. Yo espero que eso se investigue, no solamente en la Comisión de Investigación Parlamentaria, sino en el Sede Judicial, que yo creo que es donde se tiene que investigar. Y la Fiscalía Europea ya tiene una demanda presentada. Los europeos son muy escrupulosos con los fondos públicos, como es lógico, porque quieren que los fondos públicos se utilicen para lo que están pensados, para educación, sanidad, infraestructuras, y no para este tipo de cosas. Entonces, como ha habido fondos europeos que se han destinado, al parecer, a la trama, pues habrá una investigación. Y yo creo que va a ser extraordinariamente interesante esa investigación, como espero que también haya investigación en la justicia nacional.